¡Hola a todos chavales! ¡Yo soy Dake! Y después de varias semanas, por fin tenemos un nerfeo para Kit que muchas personas lo estaban pidiendo porque ese brawler estaba rotísimo Además, como muchos visteis en el canal, subí un vídeo subiéndolo a rango 30 que costó un montón, pero al final se pudo conseguir porque solamente jugué en supervivencia Pero claro, hoy hemos tenido un mantenimiento, han hecho cambios de balance y han nerfeado fuertemente a Kit, que en este vídeo vamos a ver si sigue estando fuerte o no Porque bueno, lo voy a jugar en mil copas, es un brawler que he estado jugando mucho últimamente y además lo controlo un poco, lo que pasa es que claro, si lo han nerfeado ahora Igual no ganamos casi ninguna partida, puede que baje a Kit de copas un montón No sé lo que es lo que va a pasar, la verdad, espero que no, por favor Pero bueno, si pasamos al juego, atención, porque os voy a leer lo que ha pasado con los cambios de balance Porque si nos vamos a novedades y le damos click aquí, nos aparecen todas las cositas que tenemos nuevas Y a ver, tenemos cambios de balance también de otros brawlers, que si queréis os lo leo para que sepáis lo que ha pasado Y es que Enrico ha aumentado el daño de la super de 320 a 360 y se aumentó ligeramente la carga de la super obtenida por el daño Luego tenemos a Surge, que le han aumentado la vida de 3000 a 3300 Tenemos a Darryl con otro bufeo, que se ha aumentado la velocidad del proyectil del ataque básico de 3044 a 4000 Y por último, de bufeos, tenemos a Buzz, que han aumentado la salud base de 4400 a 4800 Pero claro, esto como digo, son las cosas buenas, pasamos ahora con las cosas malas, los nerfeos Comenzando por Bo, que le han reducido los daños de los básicos de 700 a 640 Además han aumentado el número de proyectiles necesarios para cargar la super de 8 a 9 Y pasamos ahora con Kit, que tiene la biblia, Kit tiene la biblia, mira esto tío Madre de Dios, por favor, es que esto es una locura eh Como digo, vamos a ver que le han nerfeado también, lo vamos a comprobar en partidas para ver si funciona o no Porque puede que pierda todas Y recordar, si aún no lo habéis hecho, dejar un like en este vídeo y suscribiros al canal con la campanita Para estar al tanto de todas las cosas nuevas que salgan en Brawl Stars Y comenzamos con que se ha reducido el daño del ataque de lanzamiento cuando está cerca de los jugadores aliados de 2000 a 1600 Vamos, nerfeito del básico por ahí, luego también tenemos solucionado un error Que esto, a ver esto, es que aquí hay una cosa mala Nos dice que solucionado el error con la velocidad de la carga de super que aumentaba con los cubos de fuerza cuando se juntaba a los enemigos Esto se refiere a las ultis infinitas y eso hace que Kit automáticamente ya no sirva para tanto en supervivencia Claro, antes tenías ultis infinitas, pero ahora no va a ser así y cuando te lances a una rosa o a una shelly, pues buenas tardes, ¿sabes? Vamos, que Kit igual ya no sirve en supervivencia, muy posiblemente no me funcione, lo vamos a probar Pero bueno, no le tengo mucha fe, la verdad, con esto que han solucionado aquí, que al final es un error, lo tenían que hacer tarde o temprano Así que bueno, agradecido con eso porque la verdad que era muy molesto Y pasamos con el siguiente nerfeo que tenemos más Y es que resulta que con el gadget de la caja de cartón que se vuelve invisible Se cargaba la super cuando te estabas moviendo también O sea, no sé por qué estaba ese error, pero bueno, lo han quitado ya también Luego nos dicen que Kit ahora puede ser dañado mientras está junto a jugadores enemigos Es decir, si yo salto a un enemigo me pueden dañar No sé muy bien cómo va a funcionar eso, lo tendremos que ver ahora en partidas Y luego también nos dice, espérate que no hemos acabado con Kit, madre de Dios Se ha solucionado un error por el que Kit podía volver a usar su super si se separaba de un aliado Antes de que su super se agotara por completo Vamos, que te podía subir a los aliados constantemente Era una cosa que no tenía sentido lo de Kit Y también por último nos dicen que Kit ya no puede unirse a los brawlers recién aparecidos Es decir, con la capa esta de inmunidad cuando está reapareciendo Pues ya no se puede subir a esos brawlers, que la verdad, menos mal porque no tenía sentido Así que bueno, tremendos nerfeos que se ha llevado Kit, los vamos a ver ahora en partida Y luego por último tenemos un nerfeo para Rosa que nos dice que se ha reducido la carga de la super En el que ahora necesitas 4 municiones para cargar la ulti Así que bueno, un nerfeito para Rosa Y luego ya por si queréis saber esta cosa curiosa Es que han corregido errores y otros cambios que están por aquí Como que ya no hay hielo en los mapas 5 contra 5 Se ha corregido también un problema en Ballon Brawl Por el cual el balón se quedaba detrás de la portería de un equipo Eso la verdad, bastante extraño Y por último tenemos un cambio en la mega hucha Que esto es importante Porque se ha reducido el número de tickets de 18 a 15 O sea, ya no tenemos que jugar tanto como antes Y además se han ajustado los requisitos necesarios para llenar la mega hucha Ahora es un poco más fácil Veremos que tal funcionan estos cambios Porque la mega hucha la tenemos dentro de 19 horas Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es ver cómo va Kit ahora Porque la han nerfeado mucho Y quiero comprobar si funciona o no En la tienda no creo que hayan puesto nada nuevo Bueno, han puesto una oferta de 2 euros por duplicadores ¿Qué es esto? Han dado créditos Y espérate el segundo regalo ¿Vamos? Bueno, la verdad que tampoco... Bueno, no está mal Pero bueno, os recuerdo Código Godic en la tienda de Brawl Stars Se agradece mucho para apoyar el contenido Pero ahora sí, vamos a conseguir el primer start drop Si ganamos alguna partida Porque como digo, voy con Kit en 1011 copas O sea, de verdad, por favor Y espérate, madre de Dios Pero Cordelius, Elis... Bueno, bueno, bueno No sé si vamos a ganar, sinceramente Yo no tengo fe, ¿eh? Es que con los nerfeos que la ha metido Lo bueno es que el básico normal sigue igual O sea, han nerfeado el básico de cuando está subido un aliado Entonces, bueno, este no afecta tanto Lo que pasa es que, claro Ahora no puedo hacerlo de las ultis infinitas Que eso servía mucho Pero claro, servía mucho si tienes 5, 6 o 7 cubos de fuerza Que para conseguir eso también tiene tela en 1000 copas Pero bueno, vamos a ir con cuidado por aquí Espero que no haya ningún campero Solamente... Uy, uy, uy Vale, pip, pip, pip No, es que si me acerco a esa serie Luego la otra me podía disparar No, 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 no No quiero, ¿eh? Estoy jugando aquí Uy, uy, uy Ah, ya, 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 ya No, no, no Es que me va a tirar la ulti No quiero, ¿eh? No quiero, no quiero Lo que pasa es que, claro ¿Yo qué hago? Es que no puedo hacer nada aquí Vale, voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa Voy a alejarme Bueno, me voy a acercar un poquito Para que gaste la ulti Es que si gasta la ulti voy a por ella Eso es lo que quiero intentar Pero claro, está un poco complicado Voy a hacer un momento Lo tenemos, lo tenemos Salto aquí, salto aquí Y hago ping Vale, vale, vale Bien, 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 bien Me voy Estamos bien Cuidado No, 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 no No me dispares, no me dispares Por favor, la ulti, no ¿Tiene la hipercarga? ¿Cómo que tienes la hipercarga ya? ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Mira, juego y voy a por ella Es que me puede reventar, yo creo Si me hago el invisible Le doy los tres básicos Y luego me lanzo Igual puedo hacer cosas, ¿eh? No lo sé Quiero esperar un poco Porque estoy puesto siete todavía No me quiero arriesgar ¡Uy, uy, uy! Madre de Dios, que acaba de pasar ¿Pero que acaba de pasar? No, no, no Selly, no, Selly, no Vete, 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 vete ¿De dónde ha salido el Cordelius ese? Que se le ha cargado el bull, ¿eh? Vamos a ver, espérate Que no me disparen por aquí Puesto cinco, no vamos mal Cuidado Y ahora voy a hacer una cosa A ver, podría A ver, podría ir a por la Selly ¡No, no, 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 tío! Por favor Es que estoy súper tenso, ¿eh? Que estoy... Buah, menos dos copas Menos dos copas Tío, que no quiero bajar a Kit Que no quiero bajar a Kit Por favor, ¿eh? Por favor Vale, a ver, concentración Madre de Dios ¿Pero cuántas Selly's? Pero... ¿Ocho? Es que es muy probable Que se pongan a hacer team Las Selly's, ¿eh? Entre sí Lo único que tenemos Es un Cordelius que... No, es que no puedo ir a por él Es que no puedo ir a por él, tío Es que no puedo ir a por él No, no, por favor No, por favor No puedo más, ¿eh? Es que no puedo más No me gires No me gires, Selly Nah, este bicho ya Este bicho en su experiencia No sirve Porque es que lo de las ultis infinitas Claro, si había muchos teamers Si había muchas Selly's Te podía servir Pero ahora ya Ahora ya complicado Espérate porque por aquí hay un Cordelius Vamos, vamos Salto por aquí Lo tenemos, lo tenemos Sí, sí, sí Te vas, te vas ¡Te vas! ¡Menos mal, chaval! Vale, vale, vale Esta partida pinta mejor que la anterior, ¿eh? Es que la anterior Estaba más tenso que, madre mía Lo que pasa es que, claro Soy el único kit Todo, o sea Todos los brawles son Selly's ¿Cómo me enfrento yo a las Selly's, tío? Si tienen la ulti Nah, no puedo, ¿eh? No, o sea No puedo salir de aquí Es que no puedo salir de aquí Ahora va a venir la Selly por mí Es que van a hacer team todas Madre de Dios Que no puedo, ¿eh? Que yo no puedo hacer esto Que no puedo hacer esto Es que ¿por qué en salto, tío? Esto es imposible, por favor ¡No puedo más, tío! Es que ¿cómo me enfrento yo a las Selly's? No puedo hacer nada contra Selly's Buah, 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 tío Se nota, ¿eh? Se nota que ya no hay ultis infinitas aquí Voy a hacer una cosa Vamos a probarlo mejor en Ballon Brawl Porque en su experiencia Ya estáis viendo que no se puede jugar Es que no se puede jugar, tío Y aquí sí vamos a comprobar qué tal está Porque es que en su experiencia Es imposible comprobarlo con tanta Selly's Es que no puedo hacer nada ahí Vamos a ver si aquí es mejor Voy a hacerme invisible Bueno, tío Buenas tardes a todos Vamos a ir por esta zona No me ve Me tira esto Vamos, vamos, vamos Unos tiritos Madre mía, madre mía La dejo, buah La he dejado 200, ¿sabes? No está mal Tengo ya la ultis recargada Que por lo menos es bueno Y quiero probar A ver cuánto daño hago Si me subo a un aliado O sea, si yo hago así Vamos a ver Doy un tiro 3200 le quito O sea, no, no ¿Qué ha pasado? Tú te libero Te libero ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Por favor! No, nos marcan Nos marcan 100%, ¿eh? Nos marcan pero 100% Yo no puedo hacer nada aquí No puedo hacer nada aquí Nada, tío Es que nos marcan ¿Qué es esto? Quito 3200 solamente O sea, no quito tanto como antes Antes eran 4000 Voy a hacerme invisible otra vez Con cuidado Vale, vale Ojo, ojo la vea La vea afuera Vale, uno Vamos al siguiente Vamos al siguiente ¡Reventad a este! ¡Reventad a este! Por favor No puedo más, tío No puedo más, tío ¿Qué está pasando? Es que ¿qué está pasando? Me van a matar ¡Madre mía! Es que vamos ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha matado? ¿Me ha matado de vuelta el básico? ¿Me ha matado de vuelta el básico? Pero que acaba de pasar ahí exactamente No me entero de lo que ha pasado ahí Por favor Claro, es que ahora yo Cuando me subo un enemigo ¿Me pueden hacer daño? ¿No o no? Según las notas de balance Sí que lo pueden hacer Mira, voy a hacer así Me tiro aquí ¡Vamos! 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 ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! No me quería subir sobre un enemigo Porque creo que me pueden reventar Entonces no lo quiero comprobar ahora Aunque espera Mira, lo comprobamos Me subo un enemigo a ver si me pueden reventar Es que no lo quiero hacer, ¿eh? Ahora voy a hacer una cosa Voy a subirme a por la Charlie Eso... ¡Ay! La Charlie no es ¡Pero mira! Tío, esto ahora es lamentable ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que no puedo hacer nada aquí Vamos a por la Charlie Me rev... Tío, es que ahora aquí... O sea, a ver Que igual Kid sigue estando un pelín roto Pero comparado con antes Se nota mucho la diferencia, ¿eh? Se nota demasiado la diferencia Vamos a ver si conseguimos ganar Es que nos han marcado un gol ya No, no, no Esto lo perdemos, ¿eh? A no ser que yo de repente Haga una jugada aquí Increíble cosa que no va a... Es que no va a ocurrir Es que no puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada aquí ¡Madre de Dios! ¿Y esto lo marcan mis compañeros? ¿Te imaginas? No sé si la marcan, ¿eh? No sé si la marcan ¡Ay, ay! Nadie está cogiendo el balón ¡No, no, tío! ¡No! ¡Nada! Pues perdemos Aún así hemos podido ver Si Kid estaba roto o no Que ya estamos viendo que no Porque, tío, ahora me pueden reventar Cuando me subo un enemigo Es que me revientan No tiene mucho sentido esto Pero bueno Bueno, menos 10 copas, tío Vamos a ver qué tal la siguiente partida Quiero un stardrop, tío Solamente un stardrop Y ahora voy a intentar concentrarme más Porque antes estaba probando Sobre todo como iba Kid ¿Vale a hacer así? Es que, claro, claro Es que ya no puedo hacer esto Es que ya no puedo hacer esto Es que me revientan en un momento, macho Que no puedo Es que se me olvida Porque antes no me reventaban tanto Pero es que ahora Si me junto con los tres A nada que disparen todos Ya no O sea, me voy como una palomita La única cosa buena de esto Es que mis compañeros Pueden reventar al enemigo En un momento Mientras no se puede mover Pero claro Si tardan mucho Ya no se puede hacer nada ahí De hecho, voy a hacer una cosa A ver si me da tiempo Que podría ser paralizar la Maze ¿Qué hace la Maze? ¿Qué ha hecho la Maze? ¿Hizo? Ah, vale, no hace falta Voy a ir a por el Fang Lo que pasa es que el Fang Va a tirar la ulti muy seguramente Cosa que no me gustaría Pero lo que sí que puedo hacer Es paralizar a alguien Para que alguien de mis compañeros La reviente ¡Vamos! ¡Revienta! ¡Revienta! Me sacrifico Madre mía, tío Es que lo de Kid se nota, eh A ver, que no está Sigue estando un pelín roto Porque al final es un broler Que tiene mecánicas chulas Pero, por ejemplo En su experiencia ya no sirve O sea, su experiencia está descartado ya Porque lo de la ulti infinita Ya no está Y claro, con tanta Selly Adiós Adiós Espérate Adiós Espérate No, no Ya está Nos marcan Nos marcan Es que se nota, eh Es que se nota Ya está, golito Tú vamos a perder todas las partidas ¿Me lo estás diciendo en serio? Es que esto es brutal, eh Es que esto es demasiado brutal Voy a hacerme invisible No, no ¡No! Ha venido por mí de suerte, tío Bueno, bueno, ya está Actívala Eso es, la hipercarga ¿Le revienta? ¡Qué buena! Vale, mi próxima ulti Me voy a subir en mis compañeros Porque ya estoy comprobando demasiado Cómo funciona Kid Y espérate, voy a hacer así Tirito, tirito Vale, vale Espérate, espérate Buah, 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 buah Buah, buah No, no, no Yo aquí no puedo más No puedo más No, 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 tío Claro, es que antes Cuando me bajaba de un aliado Tenía otra vez la ulti Y se nota demasiado, eh Si no marcamos en esta jugada Estamos fuera Madre mía, tío Es que madre mía, Kid A ver, espérate Voy a hacer así ¡Vamos! ¡No! No me ha dado tiempo, tío Y me revientan Y me revientan No puedo más Es que no puedo más, tío Mira, ahora Es que, es que, tío Estoy acostumbrado a jugar con Kid Antes de ser nerfeado Y se nota mucho Perdimos otra partida Lo estoy tilteando un montón, eh Lo estoy tilteando un montón No puedo más No puedo más, tío Otras 10 copas Madre mía, tío Y tenemos un Kid enemigo, eh A ver si esta partida La conseguimos ganar Por favor, espérate Vamos a ir con cuidado No, 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 no Qué chaval, qué chaval Eh, se ha quedado Ay, se ha quedado feca el Colt Ala, tío Qué dices, pobrecito, eh Vamos con cuidado El Kid Nah, el Kid va fuera, eh El Kid va fuera Le podría paralizar Pero es que no quiero gastar la ulti Porque esto va a ser gol Ahí está Y ahora vamos con cuidadito Me va a subir, me va a subir al Fang Vale, bien, 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 bien Y ahora con cuidado Ah, Dios, pero es que ¿Cómo apunto yo aquí? Vale, 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 vale Vamos No puedo, no puedo Ay, que me he bajado Ay, que me he bajado No, 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 no Ya está, esto es gol No, Colt Hermano, hermano Lo que acabo de ver Hermano, lo que acabo de ver Va a saltar a por mí el Kid ¡El pase! ¡El pase! ¡No! ¿Cómo no ha disparado? No me ha dado tiempo, tío Disparar Ay, madre, ay, madre No marcas, no marcas No marcas, no marcas Vale, te hago así Le acaban de romper Le acaban de romper el trickshot ¿Qué dices, tío? Me hago invisible Ay, tío, pobrecito El Crow Me da penita, hermano Me da penita, eh Y ya está Esto es gol, señoras y señores Ahí está Vale, bien Ya está, se acabó la partida Ganamos la partida A ver si esta gente quiere volver a jugar Estaría guay ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No Vamos a ver que nos sale en el Start Drop Y tenemos Especial De locos Muy chulo, muy chulo el especial Y ojo porque ahora Nos enfrentamos a un Kid de nivel 1 O sea, ¿o qué era eso? O sea, ponía Kid 1 1 versus Ah, vale, 1 versus 1 ponía, ¿no? Espérate, con cuidado Va a venir Kid invisible Bueno, o no O no Y aquí me revientan Ay, 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 ay Me subo aquí Venga, chaval Venga, chaval Vamos, vamos Ay, no le mato por nada, tío La madre que me parió, eh Con cuidado, con cuidado Acércate, por favor, Shelly Vale, tiritos Eso es Qué buena Qué buena Qué buena Ahora sí, esta partida sale mejor Con cuidado A ver, Kid La verdad que me da un poco de respeto No salta por mí, bien Y ahora la cosa es Yo me hago invisible Y ahora si doy a los dos Reviento aquí también O sea, si yo hago así Y doy a los dos Ah, no, solamente doy a uno Solamente doy a uno Claro, claro Tiene sentido Tiene sentido Reviento Reviento Y esto es gol Bien Vale, 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 vale Me gusta, me gusta Ahora vamos con cuidado por aquí Reviento esto Va, tío Es que vaya, vaya, vaya Palomita acabo de ser ahí Lo bueno es que mi equipo ha hecho una buena defensa Ahora yo tengo la ulti Y a ver No la quiero gastar de momento Lo que pasa es que ahora Cuando vengan los enemigos otra vez Me subo a la Shelly Vale Y ahora vamos por Ya está, ya está, ya está Esto es gol Esto es gol 100% Esto es gol 100% Hacemos así Hacemos así Y ya está, ya está Ya está Si es que no nos paran No nos paran Qué buena este equipo Oye, locura, ¿no? Lo que acaba de pasar aquí Juega destacada Se le lleva al Fang No sé qué ha hecho A ver, se ha hecho la triple Se ha hecho la triple prácticamente Así, ¿no? O sea, ha sido jugadón Jugadón, jugadón Oye, bueno, esta partida no está mal Y de hecho El Fang quiere volver a jugar, ¿eh? Ojo con eso Vamos a ver qué tal sale la partida ahora Lo que pasa es que no estamos con la Shelly de antes Vamos con el Fang Que al menos está bien Y a ver, voy a quedarme un poco por aquí La verdad que este mapa No sé si es el mejor del mundo para Kid Porque es que es un poco abierto Para ir a por los enemigos A no ser que vaya por aquí Ay, ay, ay Ay, no llego, no llego Ay, vale, me sacrifico Me matan, pero bueno Tengo la ulti Que por lo menos es importante Y lo que pasa es que ahora No sé si nos van a marcar Muy seguramente Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Le paralizo por aquí No te poke Uy, menos mal Uy, menos mal Vale, 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 vale Buena, buena, buena El Fang Y ya está Defensa que tenemos por aquí Al Colt No llego del todo Y lo que sí que podría hacer Es subirme al Fang Y ahora podríamos ir a reventar A ver, venga, va Venga, va, sube, 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 Fang Sube, Fang Vamos, vamos, tío Vamos, tío Vamos, tío Qué buena Qué buena No puedo hacer esto No puedo hacer esto A no ser que esto sea gol Eso gol, ¿no? Eso gol, ¿no? Lo marca Qué buena Vale, 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 vale Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Ahora vamos con cuidado Mago Invisible Espérate Espérate Tirito, tirito Vamos por aquí Le revientas Eso es, eso es Qué buena Qué jugadores acabamos de hacer Qué locura Qué locura Qué trabajo en equipo Y esto es gol Oye, tío Qué jugada nos hemos hecho Fang y yo ¿No? De repente Se ha quedado como perfecto Que le paralice para que no le moleste Y esto ha sido victoria Me han dejado un like Seguramente haya sido el Fang Le dejo yo otro a él también Y efectivamente mi equipo Quiere volver a jugar, ¿eh? Y a ver, voy a hacer una cosa Al Spike le puedo reventar Así que voy a hacerme invisible Por la derecha No sé por dónde va el Spike, ¿eh? Vale, va por el medio Buah No, ya me han visto Ya me han visto Ya me han visto A no ser que haga así Pim, 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 pim No tengo la ulti No tengo la ulti Uy, 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 uy Me suba el Colt, ¿eh? Me suba el Colt Que me revienta Vale, vale, vale Qué buena, qué buena Y ya está Esto puede ser gol No creo que sea gol, ¿no? A ver, podría ser gol En caso de que no respawne nadie Pero claro El Colt podría tirar un gadget ¿Tienes gadget, Colt? ¿No tienes gadget, Colt? ¿Colt, un gadget? ¿Un gadget? ¿Por qué? ¿No tiene gadgets, Colt? Ah, vale, tendrá el de munición No, no tiene el de romper los muros Vaya Va, loco, te curo Vale, bien Con cuidado, con cuidado Y el Colt ahora sí puede despejar Toda la zona Podríamos marcar gol Yo creo que esto es gol, ¿no? O sea, si lo hacemos bien Qué buena, qué buena Qué barbaridad de equipo Me ha tocado, ¿no? Lo que pasa es que ahora No tengo la ulti Vamos a intentar tenerla otra vez Vamos con cuidado Espérate, él estuvo afuera Él estuvo afuera Pim, pim, pim No tengo la ulti No tengo la ulti Ay, tío Casi tengo la ulti Pero la marca Mi equipo la marca Mi equipo la marca, ya está Hemos ganado Hemos ganado la partida Otra más Otra más Qué buena Así sí Qué locura, tío Qué locura Le dejamos un like al Fang El Fang es bueno, ¿eh? Y quieren volver a jugar Oye, yo por mí de locos En el momento en el que pierda Me salgo, ¿eh? O sea, cuando pierda, fuera Nada, GG Nada, GG Tío Bueno, perdemos esta partida No está mal Claro, y ahora cuando vuelvo Tengo otro Startup Lo que pasa que Me van a dar otro Tío, otro especial para esto Otro especial para esto Fuey, al final me he quedado En 934 copas Es que, es que, tío Jugar en mil copas Es un tema Pero bueno, al menos No le he bajado tantísimo Pero bueno, gente Hemos perdido unas cuantas partidas Hemos ganado otras Porque me ha tocado un equipo Que estaba más o menos bien Pero sí que noto el nerfeo a Kit Porque ahora cuando salto un enemigo Me pueden reventar Que eso se nota un montón Le bajaron el daño de los básicos Cuando los lanza O sea, no sé Tienen unos nerfeos Que sí que se nota bastante Que ahora Kit está menos fuerte Aún ese es un brawler Que no está mal Pero como digo Ya en su experiencia no sirve En balón brawl Depende de lo que hagas No sé qué ponéis vosotros Pero bueno Al menos Kit ha sido nerfeado Porque estaba muy fuerte Y recordad que si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Esto ha sido el de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!